Grupo Cero Televisión Compañeras A vosotras Bellas de mañana Día de la primavera Día de la poesía Día de la poesía En ese día Saben Ah, es verdad Que los demás no lo saben Que solo lo sabemos nosotras ¿De qué? Que es el Día de la poesía Bueno, el domingo fue el Día de la poesía Pero además nosotras celebramos Durante todo el año el Día de la poesía Eso, sí Y hace 40 años 40 años que este año festejamos Acuérdense La Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero Que tendríamos que hacerle un poco más de Bombazo ahí 40 años sin interrupción Exacto, eso está bien Sin interrupción Ah, sin interrupciones Y cuántos poetas Bueno, algunas de otra interrupción siempre hay Pues las vacaciones ¿Cuántos poetas ha generado? ¿Tienen alguna noción? ¿Cuántos desfilaron? Por ejemplo Parece que más de 300 Más de 300 Hay libros publicados Algunos libros son del mismo Metas producidos Sí En estos años Muchos poetas A través de los talleres de poesía Y una labor de difusión Importantísimo Ha tenido el Grupo Cero Un montón de revistas Bueno, todas las dos mil y una noches Fue la revista gratuita de poesía De poesía con más tirada en el mundo Con más ejemplares ¿Cuántos eran? 120 1201 Cada mes Mensuales Gratuitos Se difundían por todos los comercios Por todas las universidades Los colegios Era pagada La publicación Por los socios de honor De la revista Eso es lo que quería decir ¿Y cómo fue financiado eso? Digo, porque Parece que no financia Claro Que parece que estamos ahí Está bien Financiados por nosotros mismos Porque nadie nos dio Ni siquiera la prensa Nos dio de infusión ¿No? Digamos Salíamos a repartir la revista Yo me acuerdo En Buenos Aires También mandaron ¿No? Otras 125.000 En Buenos Aires Que se repartían Y salíamos nosotros A dejar las revistas Y después Como se hacían Como clientes La pedían Ya después la pedían Mandaban que se ¿No? Pedían que se las mandásemos Bueno Sí Fue una gran difusión Y se publicaron Muchas poetas ¿No? Y se siguen publicando Es una revista Que ahora se Se desarrolla a nivel virtual En su página web Pero sigue adelante Desde el año 1997 Está esa revista Sí Además que ahora el papel Si se está eliminando Hasta los grandes periódicos Se están eliminando el papel Sí Y la revista no ha parado No ha parado Desde entonces De seguir publicando poetas Y no solo la revista En torno a la revista La escuela La de los talleres La página de poesía Es día tras día ¿No? La poesía Movilizándose Y también diría Que la difusión Del Grupo Cero Claro Fue maravillosa Y sigue siendo Porque Es que llega A todos los lugares Por los resquicios ¿No? Y después Hay grupos De poesía Que dentro De la escuela ¿No? De poesía Hay grupos Que también Tienen su revista Por ejemplo Artistas del Vértigo Es una Y después Esa es de Alcalá Porque en Alcalá Hay otra ¿No? Sí Alcona es de poesía Claro Claro Digamos Las raíces van ¿No? Prendiendo Sí Y ahora también La televisión ¿No? Televisión Grupo Cero Que también es un salto La de las palmas La de las palmas Y tú Ahí en En Benalmáden Que también Tienes programas De la tele ¿Verdad? Claro Y en Torremonio Y Elena Aquí en Madrid Y en la universidad Están Virginia Elena Claro Sí Claro Porque Menaza Dice que Si el psicoanálisis No se monta Sobre la poesía No pasaba de siglo Dijo ¿No? Así es Bueno Escuela Grupo Cero Es escuela de poesía Y psicoanálisis Es Esa articulación Entendiendo la poesía Como un instrumento De conocimiento Muy poderoso Muy interesante Para el psicoanálisis Pero Además se nota Enseña todos los mecanismos De la lengua También la poesía Es decir Que es como Un psiquismo Ahí humano Flotando La poesía En tanto Las operaciones Son las mismas ¿No? De condensación Y desplazamiento Y puesta en escena Es como ¿No? Una estructura Que también Imita la estructura Psíquica Pero una vez Plasmada Ya es otro poema ¿No? Una vez hecho El síntoma Ya tiene que cambiar A otro Síntoma Como expresión ¿No? Para dar Dar posibilidad Al siguiente poema Bueno Bueno Pero el poema No es exactamente Un síntoma No es un síntoma Yo diría Es una expresión De un psiquismo Claro De algo Del pueblo Que en ese momento Está latiendo ¿No? Y el poeta Lo atrapa En un poema No me refiero No me refiero Al síntoma Como enfermedad Psiquiátrica Me refiero Al síntoma Como expresión De una subjetividad ¿No? El poema Explica O muestra Cómo es ese sujeto Cómo vio las cosas Cómo dijo No se acuerdan Que decían Que era El alcahuete El poeta Yo no estoy de acuerdo Con Norma Es el imaginario Claro Claro Sí Es la función De la escritura La que habla Es la escritura El sujeto Pone la mano Y la materia prima A lo mejor Su vida también Pero materia prima Pero como otra vida humana Claro Claro Si no nos basamos En la experiencia Y la experiencia no es También es la suma De los maestros Que uno lee De ese bagaje También de la escritura De otras personas En el sentido Que si el poema Se parece Al poeta No es un poema El poema Se tiene que parecer A un poema Estar escrito Dentro de la historia De poemas Que hablan De la vida de los hombres En el sentido Que hacen posible La vida de los hombres También vidas Que no han sido vividas Que se sirve Sí Que hay esa materia prima De la vida de uno Pero ya es otra cosa Que produce efecto Es como si un La escritura Lo realiza Muy bien Cruz Muy bien Bienvenida Feliz cumpleaños Muy bien Feliz cumpleaños Esta tarde recitada Esta tarde no Perdón ¿Qué hace aquí? Ya pasó Ya pasó Creo que es Todos los días Estamos Todo el día de fiesta En el grupo cero La fiesta De los 40 años En la poesía En el psicoanálisis Claro No 60 años En la poesía Y 40 años De la escuela De formación De formación Claro No sé si es más Claro Porque es realmente Revolucionario Primero forma Psicoanalistas Instrumento Súper revolucionario Y por otro lado Poetas Otro instrumento Bueno Los dos únicos Elementos que realmente Son revolucionarios Sobre todo Con ese tipo De formación Donde nos mandan A leer a Marx Y digo que es una formación Amplia A Freud A Lacan A Winnicott A Benveniste A Jacobson Claro Y a todos los poetas Y escritores Y a todos los poetas Que yo más que revolucionario Diría subversivo Porque es No es Porque revolucionario Tiene connotaciones Bueno Que ahora sí El dentífrico Fluor Es revolucionario Entonces por eso Queda feo Pero Es esa revolución La revolución De cada uno De nosotros Esas maneras De pensar ¿No? Venás hacia Una marcación Una diferenciación Entre rebeldía Me parece que era Y revolución Claro Revuelta y revolución Ajá ¿Entre qué? Revuelta Y revolución Porque el desorden Claro ¿Pero qué quiere decir Subversivo? ¿Por qué traes Eso de subversivo? Porque Es como Además Justo en el momento De la escritura Es como el único momento De libertad Para el hombre ¿No? Porque O sea Subversivo En ese En el sentido De que tiene que ver Que toca de verdad La relación De la persona Del sujeto Con el lenguaje Que es lo que Te somete ¿No? En ese sentido Subversivo Porque es ahí En ese En ese punto Y además De centrar La conciencia Eso Es decir Cómo Se produce El pensamiento A nivel inconsciente Eso también Es Subversivo Revierte El cógito Cartesiano ¿No? Y que también La escritura Cambia Prejuicios Pensamientos anteriores Ideologías Que sin escritura Sería imposible Avanzar Y sorprende Digo Que escribes Con respecto a una cosa Pero luego la escritura Te lleva Hacia la historia De la escritura Ya no es Cuando termina de escribir Ya no es Digo Si escribes realmente Si te dejas escribir Ya no es Lo que ibas a escribir Ya no tiene que ver Contigo Sino que tiene que ver Con Lo que te saca de ti Digo Subversivo también es Lo que te saca de ti Es otro Es materialidad Del pensamiento ¿No? Materialidad Del pensamiento Es otro El que escribe Ha dicho Sí Con un imaginario Universal Que no es Mi imaginario Claro En el síntoma Es el imaginario El imaginario Restringido De cada sujeto Como la interpretación Psicoanalítica Que es el imaginario Restringido Del campo Teórico Del psicoanálisis Que es eso Claro Es otro espacio Pero la escucha La escucha poética Por eso La escucha poética Que es más amplia Y la interpretación Psicoanalítica ¿No? Claro Es más restringida Es una ciencia ¿No? Las ciencias también Trabajan con un imaginario Propio Limitado Con límites La poesía ¿No? ¿Y qué es la escucha poética? ¿Qué es la escucha poética? La posibilidad De saber O sea Escuchar Desde que Cualquier palabra Puede combinarse Con cualquier palabra ¿No? Y que el sentido Es lo que dicen Las palabras Entre sí Para alguien Que sabe escuchar Que tiene Los instrumentos Bueno Estamos muy Psicoanalíticas Sí Pero además También Que al Hacer escucha Poética Aparece lo Edípico Ahí ¿No? Digo Porque también Está en los mitos En la poesía Todo lo que le pasa Al hombre ¿No? Bueno Yo creo que la ciencia Lo puede formular Porque algún poeta Ha hablado de eso Claro Si no existe Como una representación Posible ¿Cómo se va a formular Científicamente? Claro Y de hecho Freud utiliza Muchos análisis Los hace también Incluso sobre obras Poéticas Dramáticas ¿No? Mitológicas La mitología La utiliza ¿No? Porque De un conocimiento Anterior Es la evolución Del pensamiento Clemens Está escribiendo Tomando notas ¿Os la ves? No No lo ve Se imagina Bueno Lo otro Sería peor Me estaba preguntando Para volver A una Conversación Más Más cercana Vamos a decir Y pensando En eso De esa escuela De 40 años ¿Sabemos cuántos Alumnos Ha tenido la escuela? ¿Cuántos alumnos Han pasado por la escuela? ¿Amenaza? Seguro que nos lo dice ¿No? ¿Amenaza? Seguro que lo sabe Se debe poder Hacer un recuento Para ver la cantidad La cantidad La historia Bueno Menaza habla De hacer Que eso Nos tendríamos Que poner En hacer Ese segundo tomo De los 20 O los 30 Años Ahí De los ¿No? Que toca hacerlo Me parece Me parece que este año Hay Hay que ir haciendo Que no sé Cómo se hace Pero Cruz suspira Claro Porque digo El otro Era más sencillo Porque había Menos material Pero Pero Ahora Desde el 91 Hay material Inmenso Que va a haber Que hacer un trabajo Igual lleva Años Hacerlo Bueno De selección Dices ¿No? Porque no podemos Poner todo Hay que empezar No Todo No Pero hay que seleccionar Hay que ver Que se Que se Que se pone Que es importante O que marca Bueno Que marca Lo de poesía Y psicoanálisis ¿No? Porque sería Lo que marca Poesía y psicoanálisis Porque todo es el resultado Pero hay textos Que están más en relación Con poesía y psicoanálisis Que marcan eso Sí La historia de poesía Y psicoanálisis ¿No? De esa conjunción Ese significante Bueno pues empezamos ya Y bueno Es otra generación ¿No? Se hizo un congreso A los 20 años ¿No? Sí Y ahora habría que hacer A los 40 Otro congreso Ah Ese fue muy interesante Porque se reunió Mucho material De la historia Del grupo cero Artículos de la prensa Exposiciones ¿No? ¿Te acuerdas? Claro Exposiciones Se reunió cosas Se presentó libros Antes del exilio Creo que se presentó En ese congreso Bueno estaba previsto Para este año Hacer un congreso Pero con el tema De la pandemia Se paró El simposio Quiero hacer el año pasado En septiembre Luego lo pasamos En octubre Y quedó ahí pendiente Sí Bueno Ahí está Ahí está Que lo tenemos que O sea que Digo En esa época Porque ese congreso Se hizo en Moncloa En la Álvarez del Manzano ¿No? ¿Era? Sí Álvarez del Manzano Sí Sí En este momento Que nos dio Mucho apoyo También Nos hizo Algo de gráfica Y este Eso De difusión Álvarez Apoyó la difusión Sí Nos dio una recepción En el ayuntamiento Pero esa fue Una primera generación Ahora sería Una segunda generación Porque todo ha cambiado También ¿No? Bueno Pero hay La segunda generación Esta Tercera Ah Tercera Cuarta Sí Cuarta Sí No la segunda Son cuarenta años Han pasado un montón De gente por ahí En veinte años Había una generación Sí Sí En veinte años Estaba la segunda generación Claro Y ahora Ya está la cuarta Ya está la cuarta Qué bueno La cuarta generación Claro Y sigue Porque es un movimiento Científico Cultural Un significante El grupo cero ¿No? Como que una persona ¿No? Tome ese significante Un hombre Si es que es un movimiento Como tú dices Un movimiento Está en movimiento Un parámetro Sí Están todas las personas Tocadas ¿No? Por esa formación Que aunque No militen O no estén Dentro del grupo Igual Ya tienen otro Pensamiento Y luego hay filiales Importantes Como la de México La de Las Palmas La de Mallorca 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 En Valladolid Mallorca En Bajorca En Bajorca En Bajorca Psicoanálisis del amor Escribía Dice Yo hace algunos años En un centro Sociocultural de México Encontré un libro De este señor Menaza Y hay que enviar Y en persona Le dicen A usted Lo vi en la facultad En una foto En la facultad De filosofía Bueno Las conferencias Que se han cubre ¿No? Claro Y todo lo que van a pesar Cada vez más A decir ¿No? Por eso que los 40 años Es importante Tenemos ahí Que ver un poco Como Digo Que hablar de eso Que dice Freud Que dice Cruz Perdón De reunir el material De los 20 años Hay que reincernar Digamos que La idea Es directiva Como las ideas De Freud Son directivas ¿No? En sentido De cómo De cómo reunir El material Que vamos a ir leyendo Y qué Hacemos Te mandamos a Cruz ¿Qué hacemos? Porque claro Como tú dices Habría que hacer Como un esquema ¿No? De qué material Es el que Cada uno Se va a ocupar ¿No? Claro Un comité Organizativo ¿No? Ay sí Porque echarle Todo el fardo A Cruz Es una goma No Cada uno Esa que es Esa la que tiene Que hacerlo todo Hay que sumar Vamos a hacer Como tipo Para un simposio Hacer un comité ¿No? También Reunirnos Hay que dividir Organizar el trabajo Por años A lo mejor Que cada uno Se ocupe No sé Hay que organizar Eso Claro Sí Qué se va a hacer Y cómo se va a incluir También a estas otras personas Que trabajan Fuera de Madrid En este festejo Porque somos muchos Muchos más De los que Nos mostramos Claro Pero hay que hacerlos Partícipes en ese trabajo No solo en asistir O participar Sino participar Del trabajo De Este trabajo Que hay que hacer Es la difusión De la poesía De psicoanálisis Claro Porque son El psicoanálisis La poesía Las artes ¿No? Poesía de flamenco Están las canciones Que se ha ampliado Ese movimiento Científico y cultural En los últimos 20 años Se ha multiplicado Se ha ampliado Las personas Que participan De eso Porque Menaza Desde el principio Incluía varias artes Sí Por supuesto Pero ahora Son más personas Las que participan De varias artes Que antes era escrito Que ahora hay mucho vídeo Que a lo mejor Lo que hay que hacer Eres un documental Anda ya Anda ya Ya te veo venir Ya te veo venir Que sí Que por supuesto Cruz Que por supuesto Pero las dos cosas Claro Son dos cosas diferentes Pero más que un documental Serían varios documentales ¿No? Del mismo modo Porque yo lo tengo Planteado Digo que también Tengo la idea Pero claro Hay que hacer un documental Sobre poesía de flamenco Hay que hacer un documental Sobre el cine Hay que hacer un documental Sobre la escuela Que se yo Otro documental Sobre Menaza Con sus 80 años Que se yo No Hay documentales Por Pero hacer uno Para festejar Los 40 de la escuela Primero Pero uno ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué hay? Pero retomar Retomar la idea De la inundación En la inundación No venía todo Venía Menaza poeta Menaza psicoanalista Menaza pintor Y venían tres frases O cinco frases Digo venían Pero que ahora La selección Que no está sencillo Que es Como decía Menaza Al lado Al lado De aquel entonces Teníamos 10 cintas Ahora tenemos No sé Dos mil Tres mil Horas de grabación Entonces Digo que Además que los 20 No Que es Mucho Mucho Lo tomemos Por donde lo tomemos Es un montón de tareas Bueno Pero Claro Pero que hay que empezar Lo que tú dices Hay que empezar Y poder Luego empezando Según empiezas También El hacer Te va dando el camino Por supuesto Por supuesto Por supuesto Comenzar Por un punto Y Para poder seleccionar ¿No? Para poder seleccionar Empezar Para poder despejar ¿No? Eso no Y además seguro Que es que Casi todo Es de mucha calidad Si luego Cuando te pones A buscar Lo que encuentras Las frases Que van saliendo Y dices Que buena Que buena Digo que hay Bueno Pero hacemos Uno con tres Y luego ya Será otro Con otras tres Es que Nada más Que los pintando En casa Tienes un Efectivamente ¿No? Los pintando En casa Es que claro Se pone a hablar Y es como Te lo relaciona Con la vida cotidiana Frases Es impresionante Y parecen Clases teóricas Relacionadas Con la vida cotidiana Porque Mientras pintas Como que se deja decir Y ahí Es impresionante Bueno Siempre se deja decir ¿No? Pero que en un lugar Apropiado En un lugar Para donde él Además ¿No? Como Estaba rodeado Claro Porque los primeros Documentales Se hicieron Desde Esas grabaciones Bueno También era el único lugar Donde se grababa ¿No? Pero Era un lugar De encuentro Donde se conversaba Y el lugar Perdón Cruz Sí No 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 Está bien No Digo que Igual También hay que Por ejemplo Ir Promocionando Contratar un cine Como hicimos Y poner todas las películas Pero no solo las películas Todos los documentales Que has ido tú haciendo Pero Pero no hacerlo Mañana Y pasado mañana Hacerlo Sino Contratarlo para Septiembre Octubre Y empezar a moverlo Ya Estamos en pandemia Ahora que vamos A morir No Que eso es lo que Habíamos dicho Bueno Pero No Pero digo que Si no Alguna cosa Pero que tenga algún Efecto En la realidad Que sea Sí Pero ahora Son las redes sociales Ahora son las redes sociales A mí me parece Que más que Abrir un cine Que ahora puede ir Tres gatos Lo podemos Contratar El cine Artists Metropolis Estarían encantados Pero Entra cinco O cinco personas Y no se puede hacer Como te acuerdas Que antes teníamos En la página web De la escuela Conectado con programas De Grupo Cero Televisión Que hacíais una programación Para la tele A mí me parece Que eso Y lo pusiéramos en la página Como un cine Donde esté permanentemente Tirando las telas Eso lo tenemos que ver Elena Para hacerlo Yo creo que nosotros Lo podemos hacer Desde Zuma Del mismo modo Que hemos hecho Ahí los Los Y hacer una televisión En Grupo Cero Televisión En el Facebook Ahí Pero Lo que yo quería decir Es que Facebook Es Facebook Hay que abrirse A Instagram A ver como Bueno Supongo que Alguno Grupo Cero Instagram Lo tenemos que abrir Ver en Twitter Digo que tenemos Que tocar Todas las redes sociales Porque Facebook Es Facebook Está reducido Si no podemos Ir al cine Si no podemos Poner carteles En la calle Pues tenemos que tocar A todos los ambientes De las redes sociales Abrir más A ese nivel Y que todo Digo porque Casi todos tenemos Instagram Pero Grupo Cero Instagram No existe Que está El Twitter Y no sé Qué más habrá LinkedIn El TikTok Que solo tenemos Que aprender a usar También Que digo que Hay varias redes Ahí Que se están abriendo Y que me parece Que nos tenemos Que especializar Ahí en esas En esas redes ¿Por qué? Porque es internacional El cine El cine Deja de ser Madrileño Tiene que haber Plataformas Ahora que se han Generado A raíz de la pandemia Bueno pero ya Con estos que hemos Nombrado Ya tenemos Mucho curro Claro Digo que Después hay que hacerlo Tenemos que Ver Cómo lo vamos A ir organizando Muy interesante Así que Esos 40 años Son los primeros Miran para mucho Claro Porque Mirar lo que hemos Hecho en esos 40 años O en esos Últimos 20 años Para nosotros Es brutal Si el impacto Va a ser Tremendo Pero porque Además lo interesante Es que no paramos De hacer Que a veces Menaza Nos dice que Tenemos que celebrar Los programas Cuando llegamos A X número Para poder Puntuar Y darte cuenta De algo Porque Bueno que llega Que llega La semana santa Bueno cuántos Y qué Pero La semana santa No hay programa Ese jueves El jueves No podemos salir No es tanto Bueno pero Ahí podemos utilizar Los horarios ¿No? Para reunirnos Para Para trabajar Un poco Para conectarnos ¿No? A mí me parece Que no Que podemos Utilizar ahí Para ver Un poco Que somos Ahí Y todo aquel Que quiere participar Pues que Nos avise Y ahí vamos Y ahí vamos viendo Que tenemos que Reunirnos Para trabajar Y ver un poco Cómo se puede Llegar a hacer Bueno Nos tenemos Muy bien Nos marchamos Nos marchamos Que nos vamos A escuchar A Al nuevo tango Hasta la próxima Hasta luego Chao 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 ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque No te diga nada Sabe lo que Te está pasando Departamento de clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-758-1940 091-1940 091-758-1940 091-1940 091-1940